El Día del Campesino se llevó a cabo con un gran evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y la Administración Municipal del Alcalde Henry de Vía Prado, cumpliendo con lo ofrecido y concertado en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Se celebró con éxito total, esta vez en el corregimiento del retiro, con la asistencia de las comunidades campesinas del municipio de Pradera. Para este año hicimos una concertación a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, en el cual confluyen, para conocimiento de las personas, 22 corregimientos del resguardo indígena, hay una asociación de afros, que son los que están liderando el proceso, de ahí se hizo una concertación de la celebración, cómo la querían hacer, y se llegó a que fuera del sitio, entonces consideramos que el corregimiento del retiro era de suma importancia que estuviéramos acá. Indiscutiblemente celebrar o conmemorar el Día del Campesino es muy importante. La zona rural es una zona muy afectada, especialmente en nuestro municipio, y estar aquí compartiendo con ellos, tratando de recuperar mucho tejido social, para nosotros es muy importante. Pues la Secretaría de Gobierno hoy también está aportando con lo que tiene que ver con la seguridad, para que toda la población de los diferentes corregimientos se desplazara, es así como realizamos un cordón de seguridad con el ejército, igualmente con la policía, con el fin de que la población campesina de nuestro municipio estuviera segura aquí en el corregimiento del retiro. Me parece excelente que se hagan este tipo de encuentros, la alcaldía y el doctor Henry Devia con los campesinos. Podemos lograr como llevar a cabo ese tipo de proyectos que cada campesino tiene, entonces mirar cuál es su necesidad y qué podemos hacer por ellos. Fue un día de esparcimiento sano, donde se cantó, danzó y concursó. Todos participaron con excelente ánimo y buen humor que motivó a los asistentes. Llegaron campesinos de todos los corregimientos de Pradera, quienes departieron y gozaron de este maravilloso evento, patrocinado por la Alcaldía Municipal de Pradera, en cabeza de Henry Devia Prado y su equipo de trabajo. La verdad, toda la integración campesina es muy interesante, y ver cómo desde los niños empiezan a participar en los diferentes actos culturales. Y me ha encantado bastante el tema de las semillas. O sea, es algo que sí me ha impactado porque soy campesino y el hecho de que haya gente que se preocupe por conservar las semillas tradicionales, eso es importante, porque ya la experiencia que uno tiene con los híbridos que compro en el almacén, que solo sirve para sacar una sola vez cosecha y tiene que volver a comprar la semilla. Entonces, campesinos que se preocupen por mantener las semillas tradicionales, me parece maravilloso, es una forma de resistir a las políticas de los que hacen los híbridos y todo eso. La idea es someternos a que todo compremos, a que todo consumamos. Bueno, porque es el primer alcalde que ha hecho una actividad así, y espero que todos los años siga lo mismo. Nosotros cumpliendo nuestras promesas en campaña, ahorita en el gobierno municipal, de hacer cada año la fiesta del campesino, el año pasado se hizo en el corregimiento del recreo, hoy lo estamos haciendo aquí en el retiro, como una integración, como una familiaridad, con entrega y con el reconocimiento de toda la labor que hacen nuestros campesinos aquí en nuestro municipio de Pradera Valle. Complacido, feliz, y esperamos que también la gente pueda estar contenta y pueda compartir con todos sus amigos de los demás corregimientos. Es muy chévere, pues, porque nos reunimos, nos entregamos los campesinos, y es chévere. Bailar. La participación de todos los corregimientos.